Soy un hombre común y corriente como tú. Y aunque no lo creas, te puedo ayudar a conquistar a esa mujer de tus sueños. Qué simpático, ¿verdad? Eso es un trabajo profesional. Así que vamos a hacerlo como es. A partir de este momento, te diré paso a paso los secretos y las herramientas para que pases de ser un hombre común y corriente a un gran seducto. ¡Díganos cuántas relaciones han tenido antes! ¡No sé de lo que están hablando! ¡Ábranse para allá! Me informa mi asistente que están interesados en tomar mi método. ¿No te le acerques? No le llames. ¿Qué onda, María? Ni siquiera piensas en ella. Señores, el secreto de la seducción está en la seguridad y la confianza que se tiene a uno mismo. Mucho gusto, Pedro García. Ya me tengo que ir. Oye, guarita, ¿me prestas un diccionario? Es que al verte me quedé sin palabras. Mi corazón respira como una locomotora. Nadie puede decirte de quién te vas a enamorar. ¿En serio quieres dejar de ser una bestia y convertirte en un ser humano? ¡Ven a Marguay! Necesito traer a mi equipo para que trabaje conmigo. No solo son expertos en el arte de la seducción. Son unos verdaderos profesionales del amor. Tú eres el único que me puede ayudar. ¿De verdad? No me importó lo del Beto. No cometas el mismo rol. ¿Sabes cómo se llama? Ángela Fernández. Pero todo el mundo le dice Angie. No sé cómo decirle que tu Angie es mi Angie. Que esa Angie es la que no tiene corazón. Angie no te conviene. Tú mismo le dijiste a Quique que no podemos elegir de quién enamorarnos. Quiero que sepas que voy a hacer todo para estar con ella. ¿Qué haces aquí? Soy el mejor amigo de Luis. Tengo muchas cosas que decirte. Después de que fuiste a deshacerte de nuestro hijo, todo sería más fácil si tuviera un papá. Mírame a los ojos y dime que no sigues enamorado de Angie.